Por supuesto con mucha preocupación porque es un deterioro de las instituciones democráticas permanentemente. Este gobierno llegó hablando de que iba a recuperar la república y vemos el accionar de algunos sectores de la justicia que realmente son muy preocupantes. Vemos concretamente que el presidente de la nación habla o da opinión con respecto a cómo son los fallos. Por ejemplo, Ramos Padilla, que descubre realmente una situación gravísima desde lo institucional cuando descubre en un allanamiento a este agente ilegal, doble agente, triple agente que presta servicio en forma inorgánica a los servicios de inteligencia argentina, a los norteamericanos, a la embajada de Estados Unidos, donde además está involucrado en espionaje ilegal no solamente en la Argentina sino en Uruguay y a partir de allí encuentra en todos los archivos de este sujeto una cantidad de gente comprometida del gobierno, del parlamento argentino, de la propia justicia. Y el presidente, lejos de estar preocupado para que se llegue hasta las últimas consecuencias, intenta iniciar un juicio político contra Ramos Padilla. Luego vemos, como Doropi, que hay algunos jueces que realmente funcionan a través de los intereses políticos del oficialismo. Pero hay un tema que no es menor. Aquí hay una estrategia que siempre se ha emanado desde el poder central, fundamentalmente desde los Estados Unidos. En una época cuando se quería intervenir sobre los gobiernos latinoamericanos se impulsaban golpes de Estado. Esa época ha terminado, se ha agotado porque estaba fundamentalmente enmarcada en la lógica de la Guerra Fría. Ahora vemos que el instrumento ejecutor de este tipo de cosas es el Poder Judicial, algunos sectores del Poder Judicial y las empresas mediáticas, las grandes empresas mediáticas que en forma combinada inciden de una manera determinante en política. No solamente en la Argentina, lo vemos en Brasil con Lula y lo vemos en otros países latinoamericanos. Y realmente el deterioro que ha sufrido la República, del cual tanto hablaron en algún momento que ya no hablan más, con todo este tipo de acciones combinado entre el Poder Judicial, también el Parlamento, algunos legisladores del Parlamento Nacional y las empresas mediáticas, medios de comunicación, las más poderosas, esa combinación realmente ha sido nefasta. Pero para poder sostener un sistema económico que realmente ha deteriorado y ha comprometido por décadas a la República Argentina con el endeudamiento, con un modelo económico que se cae a pedazo y que ha empoderecido a gran parte de los argentinos y le ha quitado de su bolsillo el poder adquisitivo a la inmensa mayoría de los argentinos, todo eso lo están sosteniendo con este sistema perverso del cual el Presidente de la Nación abona permanentemente.